Dios, yo sé que existes. De eso no tengo dudas. Por eso te pido que me ayudes a olvidar a esa mujer. Dios, ayúdame por fin a decidir. Dios, devuélveme las ganas de vivir que ya robó de mí. Dios, enséñame a olvidar aquel amor, recoge mis pedazos por favor, no me dejes así. Dios, no entiendo cómo pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer. Dios, me queda mucha vida que vivir. Perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar. Dios, por favor, yo te lo ruego. Echa mi amor pronto al fuego, saca el dolor de mi pecho que no puedo más. Este amor es un peligro, es tempestad y castigo. Dios, échame Dios la mano que quiero olvidar. Dios, no entiendo cómo pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer. Dios, no entiendo cómo pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer. Dios, no entiendo cómo pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer. Dios, me queda mucha vida que vivir. Perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar. Dios, no entiendo cómo pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer. Dios, por favor, yo te lo ruego. Echa mi amor pronto al fuego, saca el dolor de mi pecho que no puedo más. Este amor es un peligro, es tempestad y castigo. Echa mi amor, échame Dios la mano que quiero olvidar. Música 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 Música